La institución a la que representamos es el jardín número 58, Kumelen, que está ubicado en la capital de la provincia de Neuquén. El proyecto que presentamos en nuestra sala se llama De aquí y de allá, de Neuquén a Uspehallata, y surgió como respuesta a un emergente de una de las nenas del grupo. Su tío se fue a vivir a Mendoza y ella no conocía el lugar. Surge en el grupo que nadie conocía Mendoza. Yo les conté que tengo una amiga que vive allí y que les iba a pedir que me mande fotos para que las vean. Me comunico con mi amiga que es docente en un jardín de Uspehallata y comenzamos primero de manera informal y después, más organizada, a hacer este proyecto de intercambio entre ambas instituciones y localidades. Así comenzamos primero a presentarnos, a conocer nuestros nombres, el nombre de los jardines. Hicimos una salida para conocer y mostrarles partes de la ciudad. Ellos nos enviaron un video también. Además, intercambiamos canciones, cuentos, una receta típica de Neuquén y enviamos un presente por correo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esta experiencia, logramos además de la exploración y apropiación del entorno cercano, un comienzo en la valoración del otro y la otra desde sus particularidades, desde las coincidencias y las diferencias con lo conocido. El uso de las TIC como herramienta para cortar las distancias y entreablar lazos. Pero lo más significativo es la conclusión del grupo. Es que todos somos iguales y también somos distintos, pero que todos somos importantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!